Música Construcción de el túnel bajo Música Un invernadero tipo túnel, simple y de bajo costo, para la producción de hortalizas con buenas prácticas en la agricultura familiar. Música Los agricultores familiares en Colombia enfrentan desafíos importantes relacionados al cambio climático. Ello hace necesario introducir innovaciones simples y probadas que permitan mitigar los impactos y hacer más eficiente la producción. Una cubierta tipo túnel proporciona un ambiente más apto a los cultivos, en especial a las hortalizas de hoja. Pensamos entonces que el túnel bajo es ideal por su costo y simplicidad para enfrentar las olas invernales y sus heladas, también para proteger a las plantas de las lluvias torrenciales. Dado que el túnel debe contar con un sistema de riego, agoteo o por manguera, se genera un importante ahorro de agua. El sistema permite una mayor densidad de cultivo, siendo ideal para cebolla de rama, lechuga y cilantro. Estas estructuras son sencillas y de menor costo. Comparadas a los tradicionales invernaderos en Colombia, pueden ser construidas por las familias con base en su mano de obra. Trataremos aquí de indicar los principales componentes, su armado y utilización. Se recomienda el establecimiento de 5 camas de 1 metro de ancho por 30 de largo y sembrar a una distancia de 33 por 30. Esta distribución permitiría la siembra de 300 plantas por cama y en total 1,500 plantas por túnel. La producción por planta es de mínimo 500 gramos por deshije, obteniendo en total 750 kilogramos cebolla en cada ciclo productivo. A diferencia de producir a campo abierto, con este tipo de cubierta se pasa de 3,4 a 4,8 cortes al año. A continuación veremos el proceso de cómo realizar la construcción de un túnel bajo de 7 metros de ancho por 30 metros de largo y 3 metros de alto en el cenit, para un total de 210 metros cuadrados. Primero, selección y adecuación del terreno. Lo primero que se debe hacer es una buena selección del terreno. Para esto, se debe tener en cuenta la calidad del suelo, la pendiente y la uniformidad del terreno, la cual debe ser en toda su longitud igual. No obstante, la topografía de algunos territorios dificulta la posesión de terrenos planos. Si un terreno tiene ondulaciones muy pronunciadas, se puede correr el riesgo de que en segmentos el túnel tenga alturas inferiores a los 2 metros, lo cual ocasionaría poca circulación del aire y deshidratación de las plantas sembradas. Otro aspecto importante es tener una fuente de agua cercana. La orientación del túnel debe ser paralela a los vientos predominantes en el lugar. Segundo, compra de materiales. Una vez seleccionado el terreno y determinada el área a construir, se elabora un listado de los materiales a comprar. Para este caso, vamos a tomar un terreno con 7 metros de ancho por 30 metros de largo. Se deben comprar los siguientes insumos. Nota, si se define trabajar con varilla reforzada, se deben comprar 16 varillas. Acero tubular galvanizado 1.5 de 3 metros cada uno para parales, 2 unidades. Guaya Super GX 3 dieciséisavos de pulgada para anclajes, 40 metros. Guaya Super GX 1 octavo de pulgada para invernadero, 80 metros. Polietileno Politip calibre 6, 297 metros. Bases para arcos. Cemento 1 bulto. Triturado 4 latas. Arena 8 latas. Anclajes 6 unidades. Varilla lisa 1 cuarto de pulgada, 24 metros. Tuercas 33 unidades. La inversión en estos insumos no supera el millón 500 mil pesos, de acuerdo a precios obtenidos en casas comerciales de Medellín enero 2015. Trazados del terreno. Teniendo ya el terreno listo, se procede a realizar el trazado de éste, marcando el ancho de la estructura, que son 7 metros. El ahollado para los arcos de acero tubular se hace cada 15 metros, con un ancho de 20 centímetros por 20 centímetros y una profundidad de un metro. Cuarto, preparación y anclaje de los arcos principales. Los anclajes se deben hacer en los extremos frontales de cada arco. Los de los extremos, a una distancia de un metro del tubo o varilla reforzada. Y el central, a 2,5 metros del mismo. El hoyo debe tener un metro de profundidad y 20 por 20 centímetros de diámetro. En el hoyo se debe introducir una varilla, la cual en uno de los extremos se dobla en forma de L, para que se fije mejor al suelo. Y adicional, dos varillas dispuestas en forma de cruz de 20 centímetros cada una y soldadas a la varilla, similar a lo realizado con los tubos de acero galvanizado. Y en el otro extremo, que justo es que sale afuera de la superficie, hacer un doblado como se observa en las siguientes fotografías. Quinto, preparación de los arcos principales. Tubos o varillas reforzadas. Y secundarios, varillas. Antes de enterrar el tubo se hace una especie de cruz de 20 centímetros en varilla de media pulgada, y se suelda en la parte inferior, esto con el fin de asegurar una mejor fijación al suelo. En el fondo se vacía una capa de mezcla de cemento de aproximadamente 30 centímetros, y lo restante se cubre con tierra hasta llegar a la superficie del suelo. Los tubos de acero galvanizado se deben mandar a doblar con una prensa hidráulica, de tal manera que cuando se unan los dos tubos, nos dé un ancho de 7 metros. Valga aclarar que el tubo puede ser reemplazado por dos varillas que cumplan la misma función. En este caso, hablaríamos de varilla reforzada, pues a diferencia del tubo, las varillas son más maleables y dejan dar la forma de arco fácilmente. Esto considerando además los recursos con los que cuenta un producto de agricultura familiar para curvar, pues seguramente la prensa hidráulica es de difícil acceso para ellos. Se recomienda que la demarcación de los arcos de tubo o varilla reforzada se haga cada 3,75 metros. No es necesario ahollar, solo enterrarla un metro de profundidad. Las varillas, al igual que el tubo, miden 6 metros de longitud. La unión debe hacerse punta sobre punta para asegurar que no se reviente en la puesta o a un mediano plazo. El empalme debe hacerse con un tubo de menor diámetro. Finalmente, en el intermedio de cada dos arcos en acero galvanizado, van cuatro arcos en varilla de media pulgada. Por último, a los dos arcos principales de los dos extremos, se les debe anexar de manera soldada una varilla de un cuarto de pulgada paralela, separada del tubo o la varilla reforzada, hacia afuera del invernadero para más adelante permitir coser el plástico a la hora de extenderlo sobre los arcos. Tanto a los dos arcos principales de los dos extremos, como a las varillas, se les deben soldar tuercas de tres octavos, tres unidades por arco, una de ellas en el centro y por la cual pasa la guaya de un octavo, y las otras dos en los extremos a un metro del suelo por donde pasan las guayas de tres dieciséisavos. Donde van unidos los tubos o varillas reforzadas, se debe hacer una introducción de un tubo de un diámetro inferior, de tal manera que cuando se vaya a instalar en el terreno, se unan las dos partes formando el arco, y luego soldando o pasando una tuerca de lado a lado, que asegure que ambas partes no se vayan a despegar. El cable a utilizar en la construcción del invernadero, se denomina comercialmente cable super GX de un octavo, para la parte superior, y se utilizan treinta metros más, cinco metros para los vientos en cada costado, y de tres dieciséisavos para los dos extremos, más cinco metros para los vientos en las dos puntas de cada lado. Octavo. Instalación del polietileno. Tela. El polietileno utilizado en invernaderos, es una tela de calibre 6.0 de 9 metros de ancho por 30 metros de largo. El procedimiento para la instalación de la tela de polietileno consta de los siguientes pasos. Desenvuelta del rollo y desplazamiento de la tela sobre los arcos. Luego de esto, se tensiona la tela y se cocen los extremos de los vientos a cada lado del túnel. Noveno. Mantenimiento. Se recomienda hacer tensión de los cables como mínimo cada seis meses. Gracias. 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 Gracias.